La canción que viene se llama Cogoro y que Cogoro significa, es una canción estoy hablando de una muchacha que tiene un problema mental el problema mental es que hay mil hombres ella no sabe quién coger la continuación es luchada la canción que viene la canción que viene la canción que viene la canción que viene la canción que viene